No hables de bien que estás diciendo Se siente muy adentro y duele a entender No hables de lo que estás pensando Lo sigas explicando, me duele a entender Junto a ti, viví cada minuto Toda mi vida siempre, junto a ti Siento que, te estoy perdiendo ahora Ver que esto termina, no me hace bien Parece que todo se fue Y si es verdad no lo quiero saber No hables de bien que estás diciendo Se siente muy adentro y duele a entender No hables de lo que estás pensando Lo sigas explicando, me duele Entender Junto a ti, recuerdos que me abrazan Y otros que me matan de vivir Es cierto que, tú ya no estás Entre mis lágrimas, tú vivirás No hables de bien que estás diciendo Se siente muy adentro y duele a entender No hables de lo que estás pensando Lo sigas explicando, me duele a entender Todo se acaba, me duele a entender Que ya no estás No hables de lo que estás J.R. Junto a ti, también siento que muero Es así No hables de bien que estás diciendo Se siente muy adentro y duele a entender No hables de lo que estás pensando Lo sigas explicando, me duele a entender J.R. J.R. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.